Navegar para mí es volar. Cada uno de nosotros nos damos fuerza para poder seguir navegando, afrontarnos a cosas que no podemos hacer. Eso nos alienta a seguir intentando lo que nosotros queremos alcanzar, nuestras metas. Esto es como único y más si está en el fin del mundo. Si antes creíamos que navegar en pequeñas embarcaciones en este territorio iba a ser difícil, pues lo lograron. El mérito es de ellos. Si ellos quieren salir a navegar por el mundo, que lo hagan. Todo es posible. Para eso estamos nosotros, para poder guiarlos. Para eso están este tipo de fundaciones, para que ellos puedan lograr los sueños. Mi sueño es navegar en un velero por todo el mundo. Y yo, Javiera, Joaquín, Kevin, Sofía, hicimos una vez como un plan, que cuando nosotros seamos grandes. Vamos a trabajar en cualquier empresa y después nos vamos a juntar de vuelta, vamos a poner todo nuestro ahorro y nos vamos a comprar un velero. O tal vez unos veleros con Opti para nuestro hijo, nuestra familia. Y conocer el mundo. Conocer nuevas culturas, nuevas estrategias. Cosas inimaginables. Conocer nuevas culturas, değer ¡Nunca pararé de soñar! ¡Nunca pararé de soñar! ¡Nunca pararé de soñar! ¡Nunca pararé de soñar!